Música Maestra, ¿cómo es su nombre completo? Eustique Amaranto Santana ¿Usted dónde nació? En Turco Bueno, ¿cuáles fueron sus inicios en la música? Mis inicios en la música desde muy tierna fue De que yo nací dentro del bullerengue de mis ancestros, viejo abuelo Les gustaba el bullerengue mucho Y nací de un hijo de mi abuela Que también nació con la vocación de ser bullerenguero Tocaba, cantaba, bailaba Y así es que eso como que nace con uno en la sangre como nacer los partidos Sí Pero que cuando ya uno crece y se casa Usted sabe que a los padres de uno Uno los adora y los salamedea y los convence Pero a los esposos no Entonces desde que ya no me he estado Todo quedó muerto Ya la señora Justa Amaranto Santana no bailó más No nada Pero que sí, se estaba alabando Me acordaba como cantaban, como todo Conocí el bullerengue, conocí el cabildo Este que hoy en día aquí en Barranquilla le dicen carnaval Y quedé con eso en viudé de 29 años Muy joven Pero con todo eso no me dio de meterme a la música Sino atender a mis niñas Que me quedaron muy pequeñas Y yo también era muy joven Me dediqué a criar a mis muchachas Yo fui calconera Yo saqué calcón Yo estuve castino Yo estuve fonda Y trabajé el menudo de Marrano 15 años Para levantar mis hijos Cuando yo tomé otro compromiso Seguí en la misma En el mismo mandamiento de que la mujer era mandada por el hombre Lo cual hoy en día ya todo el mundo despertó De ese sueño profundo Bueno, muy bien eso Ahora en la parte musical ¿Qué es el conjunto de ustedes? ¿Cómo se llama y qué interpretan? Se llama bullerengue Bristas de Urabá Ahí usamos tambor alen El llamador que se le dice el macho Guastá Las tablitas para las mujeres cantatocadas Y la voz De la persona que es la vocalista Y entonces tu acompañamiento Ahí hay bailarina Y el acompañamiento del grupo Ese guastá ¿Ese guastá no es una influencia como del Pacífico Sur? Porque en otras poblaciones de bullerengue Vemos que hay como totuma Cuando yo levanté se usaba Era la totuma y las palmas Este guastá no se usó Este guastá ha venido A caer el ruedo por ahí Y eran unos 20 años acá Que ya empezaron a nacer los De la nueva era Pero antes no La totumita Y eso llevaba un compás lindo Pero ya la totumita Varios todavía la usan Como arbolete Nosotros también tenemos Pero casi como que Más están entusiasmados al guastá No sé por qué Porque la totumita Es la del bullerengue Pero hay que aceptar ¿Cuáles son las poblaciones Digamos Del litoral atlántico De la subregión de De Turbo Y de esa Del Golfo de Urabá Digámoslo así Que donde se cultiva bullerengue Y estas tradiciones ¿Cuáles son? Los pueblos Los pueblos Chigorono Apartado Este Churidón Era mi curoyano Curulao Río Grande Turbo Que fue La base fundamental Primordialmente Del bullerengue Turbo Antioquia Sí señor Bueno ¿Ustedes tienen influencia ¿De qué? ¿Del departamento de Bolívar? Porque ustedes de Antioquia No tienen nada No tenemos nada Y a honra y honor Somos Como le diera Antioqueño Urabaense Claro de que vuestro padre Seguramente Aún mi madre Era de acá de Córdoba Y mi padre Era el que su papá Era su creña Pero como usted sabe De que Ahí está usted Se casa con una morena Ya me está Eso Pero De que no nacimos Ni con parla Chilapa Ni con parla Por lo menos Antioqueña Que nacimos Dentro del Urabá Antioqueño Porque hacen 76 años Nací en Turma Ahí me casé Y tuve 10 hijos 9 mujeres Y un hombrecito ¿Cómo es el bullerengue De esa región de Turbu? ¿Es sentado O es chalupiado? ¿Cómo es el estilo? El bullerengue Tiene las 3 salidas Todo bullerengue Que es El asentado Que llaman Que es Esporro La chalupa Esmovida Y el fandango Que es el que uno baila Cruzado Y Tiene 3 Ah O sea que El bullerengue Tiene 3 variantes Sí señor ¿Un bullerengue sentado? Es lento Es lento O sea como canteado Esto es como cuando la persona Tiene equilibrio de cadera Y lleva todo como en cámara lenta Este es porro Porro Asentado Sí Este es lento Y el bullerengue De chalupa La chalupa Es la que uno baila Haciéndole las morisquetas Al hombre En el coqueteo El tambolero Este es chalupa Ya Y el otro ¿Fandango? ¿Fandango? ¿Fandango de lengua? El fandango Sí señor Pues este lo baila uno brincado Cruzando Este es fandango Esas son las 3 modalidades Esas son las 3 modalidades Y lindas Aún en el bullerengue Los hombres dicen O decían De que las mujeres No bailaban Baila agarrado Sus mujeres Porque era un abrazo Distimulado Es mentira En el bullerengue Donde uno Puede enamorar Porque eso es bestial Y ahí la mujer Echa su verso Y el hombre Le coloca el dedo Ahí es donde se ve Quien sabe cantar Y quien sabe versión Bueno O sea que el bullerengue Es una inspiración Una inspiración Que nace de uno Y cuando uno Está cantando Tiene momentos Que se inspira demasiado Porque eso es una cosa Sabrosa Y que le baja Uno el corazón Ya Allí tocan el bullerengue Con un tambor Llamador pequeño Que le llaman Bambuquito Con baquetas Cierto Este es el llamador ¿Tocan con palo Con baquetas? Sí señor El pequeño Y el alegre Es el que tocan Con las manos La tambora Ustedes no la incluyen En el grupo En el bullerengue No hay tambora De estas grandes Ustedes son Hacen el baile cantado Nada mas Baile cantado Bueno Eh Usted recuerda Cuando estaba niña Otras cantadoras De esa época Era diferente Como es ahora En muchas cosas Porque uno Por lo menos Por lo menos anoche Se escuchaba Y solamente Le puedes ir Con todo el respeto Hay que respetar Pero muy yerenga Sentado El de arbolete Y tú Los demas Cada uno Tiene su tradición Y hay que respetar La tradición Si O sea que cada pueblo Tiene su Tiene su Dialecto Y tiene su modo Y tiene su enseñanza Bueno ¿Tú que opina De la Que esta música No tenía reconocimiento Anteriormente Y se ve el caso De Totó De Petrona De Telvina De Graciela De Cantadoras Pues que ya Ya han grabado Y eso ¿Usted ha grabado Marca? Yo no he grabado No he tenido Esta oportunidad Pero que del Bullerengue No son ellas Primero que mi persona Lo que pasa Es que así es Cuando estamos conversando A el que A buen árbol Sea rima Buena sombra Lo acudija Y nosotros No hemos tenido Esta oportunidad Pero Que nosotros Hemos cantado Mucho En Medellín En el pueblo Paísa En ¿Cómo es? ¿Porte escondido? Por todas partes Hemos cruzado El mar Para el Chocó Cantando Hemos cantado En muchas partes En muchas Por lo menos Muchos Bullerengues Que canta La Totola Esos eran Bullerengues Antigua De vuestros Acestros Tal como Este Bullerengue Que ella Tiene Que dice Hay maní Turí De mira Que porrazo Sábana De oro Bandera De razo Este Bullerengue Desde antes De yo cumplir Los seis Años Lo escucho Y mucho Hace Yo también Tengo Bullerengue Que con todo Me he acordado De antes Pero también Tengo muchos Que son De mi talento Inspiración ¿Cuál es El bullerengue Más Que la conocen Usted Que usted Más Interpreta? Bueno Tal como Anoche Me pedían Un bullerengue Que yo tengo Que dice Que titula Yo soy Así Como Dice Maestra Así Es Ese bullerengue Titula Así Yo soy Así Yo soy Así Yo soy Así Oye Yo soy Así No se Me puede Quitar Oye Yo soy Así Yo soy Así Yo soy Otamaranto Yo soy Así Nacida En el Uraba Ay Yo soy Así Yo soy Así El día Que yo Me muera Yo soy Así No quiero Llanto De nadie Yo soy Así La que me debía Llorar Oye Yo soy Así Ya murió Que era mi Madre Ay Dios mío Yo soy Así No leje El fuego Señores Yo soy Así Cuando me Acuerdo Me acuerdo Upa Yo soy Así Cuando me Acuerdo Me acuerdo Oye Yo soy Así Cuando me Olvido Me olvido Uy Yo soy Así Cuando me Acuerdo De mi Madre Yo soy Así Y me Pesa El haber Nacido Ay Dios Mío Qué bueno Estas son Inspiraciones Suyas Sí Señor Bueno Ustedes Tienen Influencia Del Chocó O de Córdoba O de Bolívar Ustedes De dónde Cuál es El arraigo De ustedes De dónde Son las raíces Las raíces De nosotros Son por lo menos De Lurabas De Airo De Porque a nosotros Ante todo Nos patrocina La Casa de la Cultura De Turbo Antioquia Sí No Pero yo me refiero A sus familiares A mis familiares Así como le conté Mi mamá Era de aquí De Bolívar Su mamá De ella Papá Y todo Mi papá Su papá De él Era de Sucre Y su mamá De él Era Chocuano Entonces Están Estas tres mezclas Trabajando O sea que El bulleringue Realmente Eso viene más Del departamento De Bolívar No sé Cuando yo tenía Cinco años Yo conocí El bulleringue En Turbo Antioquia Y me acuerdo De casi Todas las bulleringueras Me acuerdo De Luis Abello Cristina Cuello Vita Benítez Ana Dolores De la Rosa La señora Isabel De la Rosa Arcadia Riepa No pues Me pongo a contar Lino Alcalde De esas personas Aprendí yo El bulleringue Siendo una niña Nací en En 1929 Y en el 38 Yo tenía Mis palmitas Para cuando Ni Viejitos Porque las muchachas Antes no eran Metidas A los mayores Pero que si había Un cumpleaños Y ellas Le daban Esa enseñanza Entonces De eso Aprendía ¿Ese bulleringue Se daba En qué época Del año? Ah pues El bulleringue El turbo Era Santa Catalina Pascua Para noviembre Para diciembre Para la candelaria Para la candelaria De la popa Por eso Hay un fandango Que dice Santa Catalina Y Pascua Nomás se llevan Un mes El primero Es todo Santo Y el potrero Es sanante ¿Señor? O sea que esta música Está relacionada Con las festividades Religiosas Y patronales Sí señor Esta música Está relacionada Con todas Las 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 ¡Gracias!